Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y por tu aventura Por mi alma, prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y por tu aventura Por mi alma, prisionera Me miro, te escucho, te siento Ya estoy aquí Me ando muy suave Me mires, me tocas, te encanta De hacerme así Bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto Y la gente sabe, sabe Que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto La gente lo sabe La gente lo sabe Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y por tu aventura Por mi alma, prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y por tu aventura Por mi alma, prisionera Música Cercoiro Cerco y noctas Mis ojos están en ti Mudiéndome lento Música Música Me buscas argente Tus lápios Esperándome aquí Que tu brucia Al encuentro Yo te cruzo, te cruzo, te cruzo, te cruzo, te cruzo así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Yo te cruzo, te cruzo, te cruzo, te cruzo, te cruzo así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para nada, para darte la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para y con mi aventura 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 Mira, te escucho, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Bailando muy suave Bailando muy suave, veloz, 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 veloz,